Y la Gobernación de Arauca cumplió con el subsidio de la vacuna para tres municipios de Sabana del Departamento de Arauca. La Administración Departamental asignó 300 millones de pesos. En la aprobación del Superávit del Gobierno Departamental en la Asamblea Departamental de Arauca, se asignaron algunos recursos para el subsidio de vacuna de la fiebre actosa para los municipios de Sabana. Es un trabajo que se hizo en la Asamblea Departamental, donde el señor Gobernador, a través del Superávit, envió para que se aprobara un subsidio a la vacuna que se está realizando en estos momentos por 300 millones de pesos para los municipios de Sabana, que fuimos los más perjudicados con la época de verano. Entonces, pues ya fue aprobado en la Asamblea, gracias a la colaboración del señor Gobernador, los secretarios de Agricultura y de Planeación, e igualmente de los diputados. Para el presidente de la nueva Asociación de Ganaderos, Aso Sabana, estos subsidios irán para 500.000 reces en estos tres municipios de Sabana. Aplicándolo, aproximadamente son 500.000 reces que serían con este subsidio a los cuales le llegaría esta ayuda. Lo que pasa es que estamos viendo con preocupación cómo existe toda una colaboración del gobierno y por parte del Comité de Ganaderos no han sido lo suficientemente diligentes para hacer los trámites del caso y así se puede aplicar el subsidio. Los recursos asignados por el gobierno departamental se hacen a través de un convenio con el Comité de Ganaderos de los municipios beneficiados. Claro, porque eso se hace a través de convenios, pero ellos tienen que desplazarse al Comité y hacer las gestiones, perdón, al Comité no, a la Secretaría, al Departamental, hacer las gestiones del caso. O sea, es una cuestión de buscar la forma en qué momento se hace efectivo este subsidio. Yo pienso que si estamos en una situación bien crítica, el gobierno nos quiere ayudar y nosotros nos ponemos de parte nuestra, de parte de los ganaderos, pues me parece una situación que no coincide con lo que queremos los ganaderos de este municipio. Los ganaderos del Departamento de Arauca confirmaron que tanto el gobierno departamental como el nacional están cumpliendo con los compromisos adquiridos. El gobierno nacional cumplió hace seis meses con la vacuna, con el subsidio del 50%. El señor gobernador dijo que cuando presentara el superávit y lo presentó y pasó el subsidio. Igualmente pasó, usted sabe que pasaron también unos recursos para los fricomataderos de Tame y Arauca. Entonces lo que dice un hombre, aquí lo que toca es ponerse pilas y para tratar de llegarle a la gente lo más rápido posible. Ahora falta solo que los comités de ganaderos se acerquen a la Secretaría de Agricultura Departamental e inicien los trámites del convenio.